Esa puerta es una foto que acabo de subir en Instagram. Oye, chavales, que me han dicho que por Madrid está cayendo el diluvio universal, ¿no? Eh... Mirad esto como... Eh, saludos desde Irlanda. Me la estaba jugando muchísimo. O sea, no sabéis cuánto me la estaba jugando. Estaba literalmente aquí. Con los pies ahí. O sea, fijaos en esta caída que hay. Y me voy a ir, ahora mismo, ahí. Que era otro sitio que también estaba dudando un montón de... Si merecía la pena bajar ahí a grabarlo o no. El vídeo este. No se ve ahí. Porque es genial, porque tiene estas piedras aquí. Así que voy para allá. Que se te corte. Por aquí, por aquí... Mira cómo mola el sitio este, tío. ¿Veis esa marca blanca? Eso es donde llega la marea. No es el sol, aunque parezca en cámara. Es hasta donde llega la marea alta. Bueno, he bajado hasta aquí porque quiero ver a ver si hago unas fotos, porque he visto bastante verde. Como podéis ver. Y quiero ver a ver si hago unas fotillos a esto. Y os enseño los resultados, a ver qué tal. Dejadme opinión en los comentarios. Bueno, ahora ya nos vamos porque hace mucho viento. Mira, queréis ver algo chulo. Fijaos, este puerto está lleno, lleno, lleno de barcos pintados en la propia pared del muelle. ¡Gracias! 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 Bueno, ya veis a lo que me refiero cuando digo que Wicklow tiene colinas, joder. Bueno, me he tenido casi que subir hasta donde mi casa, para poder encontrar no solo una buena vista... Bueno, no, eso lo encuentras en cualquier lado aquí, seamos sinceros. Fijaos en esto, tío. Sino para encontrar un sitio donde no haya tanto viento. Desde la puesta de sol de Irlanda os quiero hablar sobre una cosa. Y es que he visto que la mayoría de vosotros, ¿vale? De vosotros que no estáis suscritos a mi canal ni nada, que llegáis a mi canal, lo hacéis porque estáis buscando, al menos por estos vídeos que estoy subiendo aquí en Irlanda, porque estáis buscando para estudiar aquí en Irlanda inglés, etc. Y nada, os quiero decir que, desde mi experiencia, ¿vale? Si sois menores de 18 años, lo que os recomiendo, de verdad, es que os apuntéis a una escuela, por ejemplo, donde yo estoy dando, donde yo soy monitor, que básicamente, a ver, no es a mi escuela, ¿vale? No me pago para decir esto ni nada de eso. Joder, esto es precioso, tío. Así podéis tener una experiencia, ¿vale? Con una familia, al mismo tiempo que estáis yendo a clase y estáis recibiendo clases tuteladas y tal. Aquí en planazo con el mar y con el sol, like, like por ese plano. Bueno, eso sería por parte de si sois menores de 18. Pero, si sois mayores de 18, sinceramente, ¿vale? Y esto ya como experiencia personal, yo lo que haría, sin duda, sin duda alguna, sería olvidarme de buscar clases, olvidarme de buscar cursos, meterme en Airbnb y pillarme en una habitación. Una habitación en algún lugar, no hace falta que esté en ningún lugar céntrico, ningún lugar, ¿sabes? Con que sea un lugar donde se hable inglés, perfecto. Te buscas una habitación en un bed and breakfast, en un, yo que sé, algún chaval que lo alquile, etc. Y te apuntas ahí un mes entero a estar con esa persona que alquila la habitación y poder convivir con ella, hablando, etc. Hay unos chavales por ahí. Además, el tío... Espera. Sí, por supuesto. Me encanta el música. Me veo porque es como que no esperan que hables inglés. Cuando hablas inglés, se corta el mazo el rollo. Bueno, el caso que... Es que mazo, gente que te vacila. Yo lo que haría sería irme de Airbnb a algún lugar donde podáis de verdad hablar y podáis ir a hacer la compra, interactuar con la gente de la calle, hablar con el propio que os alquila la habitación. Y eso, sinceramente, es lo que más inglés os va a dar. O sea, más allá de clases, etc. Obviamente tenéis que tener un mínimo. Si tienes el inglés basiquísimo, en plan... Típico que dices, joder, yo no puedo hablar. Ese inglés, ¿vale? Ese inglés es el perfecto para irte a vivir un mesecito o una semana o quince días a algún sitio donde sea el inglés. Porque de verdad es la mejor forma para aprender. Y nada, con este pedazo de vista me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Más que nada para comentar esto y para poco más. Para enseñaros un poquito más de Wicklow. Seguiré subiendo vídeos, obviamente. Y nada, mañana vamos a Dublín. Así que suscribiros que haré vídeo de Dublín. Y nada, eso ha sido todo. Soy Grande Muevas y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Os veo con las vistas. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Chao.